Muy bien, pequeñitos de tres añitos del nivel inicial, hoy me van a presentar cada uno de ustedes el trabajo que han realizado en inglés, mencionando algunas partecitas de la cara que tenemos aquí, ¿no? El pequeñito ha deslosado papelitos de colores y lo ha puesto como el cabello de esta imagen, cabello, eyes, ojo, nose, nariz, mouth, boca, ear, oreja, neck, cuello, ahora los pequeñitos van a realizar su presentación cada uno de ellos, muy bien.